El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, asegura que en este momento no se registra un ausentismo significativo en escuelas de educación básica a causa de enfermos de dengue. Ante el aumento en el número de casos de dengue en el área metropolitana de Guadalajara, el funcionario estatal dijo que ya se giraron instrucciones a los directores de las escuelas para que cualquier caso sospechoso de dengue se le turne a las instituciones de salud. En el caso del dengue estamos intensificando todas las acciones preventivas y de detección temprana de niños que pudieran tener la enfermedad para que puedan ser remitidos a una institución de salud oficial, aún no se ha tomado una decisión de alguna suspensión ni algo por el estilo. Padres de familia han referido ausentismo en planteles educativos de Huentita en el Alto, sin embargo el secretario de Educación señaló que no hay brotes identificados en alguna escuela en particular que amerite aplicar medidas especiales de cuidados. El ausentismo no es tan crítico, es decir, no hemos tenido un ausentismo significativo porque sabemos que hay otras enfermedades que causan el ausentismo y no necesariamente por dengue y eso no se ha visto incrementado significativamente. Hasta ahora se tienen datos de un ausentismo escolar de 2%, lo que se considera una cifra normal como en cualquier día ordinario. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.